Y este es el sabor de la voz del pueblo Cuando llegaste a mi vida tu luz me alumbró Llenando de alegría este loco soñador Quise cambiar, quise volar, quise hacer cosas fuera de mi Más mi verdad o mi realidad es que no eras para mi Soñaba despierto con castillos para ti Perdí mi camino y mi rumbo por el amor que te di Y hoy me encuentro herido tratando de hallar mi destino Buscando mi camino pero ahora sin ti Una estrella en un beso yo te quise bajar Fue celoso del sol que alumbra tu caminar Pero estaba yo mal, no veía la realidad Que tú querías mil cosas menos un soñador Y esto es para ti Amor Triste saber que el amor no es como lo pinte Creí, creí en los cuentos de hadas pero me equivoqué Quise cambiar, quise volar, quise hacer cosas fuera de mi Más mi verdad o mi realidad es que no eras para mi Soñaba despierto con castillos para ti Perdí mi camino y mi rumbo por el amor que te di Y hoy me encuentro herido tratando de hallar mi destino Buscando mi camino pero ahora sin ti Una estrella en un beso yo te quise bajar Fue celoso del sol que alumbra tu caminar Pero estaba yo mal, no veía la realidad Que tú querías mil cosas menos un soñador Que tú querías mil cosas menos un soñador Que tú querías mil cosas menos un soñador